A mi madre Le canto esta plegaria Pidiendo perdón Si no la comprendí Si la hice sufrir Con mis reproches A mi madre Le pido perdón Ya está en el cielo Con mi padre Allá juntitos Al lado De nuestro Dios Espero un día Estar juntos de nuevo Y hoy les pido Me den su bendición Hoy comprendo Demasiado tarde Su amor Incondicional Una madre Sufre y quiere Desde el vientre A cada uno De sus hijos Por igual Hoy comprendo Demasiado tarde Que la madre Es lo primero Que hay Recuerdo Sus consejos Y regaños Que hoy valoro Cuando ya No está Y escuchen Este consejo Amigos Oigan La quieren Quiénanla Y valórenla Porque ya Cuando mueres Demasiado tarde ¿Verdad amigo Pedro? Aboite En este instante Me encuentro Ante su tumba Cantando Con el corazón Esta plegaria Para ver Si ella me escucha Y desde el cielo Me mande Su perdón Hoy comprendo Demasiado tarde Su amor Incondicional Una madre Sufre Y quiere Desde el vientre A cada uno De sus hijos Por igual Hoy Comprendo Demasiado tarde Que la madre Es lo primero Que hay Recuerdo Sus consejos Y regaños Que hoy valoro Cuando ya No está Música Casiado tarde